de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala. Los riles de circulación que van del Puente del Incienso hacia el Puente del Naranjo no reportan lesionados. Varias grúas se dirigen hacia el lugar con la finalidad de retirar esos obstáculos que, repito, afectan el sector del periférico. Por favor, tome en cuenta, si usted se dirige a la Calzada San Juan, al sector de la Calzada Roosevelt, es mejor que desde la calle Martí se dirija hacia la Avenida Elena o la Avenida del Cementerio. De esta manera va a aparecer hasta el trébol y utilizar esos sectores si se dirige hacia el área de Misco o hacia el sector de Villanueva por medio de la Calzada Aguilar Batres. Somos la PMT Guatemala. Tenemos información en directo con nuestra compañera Jensi López, que se encuentra precisamente en el periférico, en el lugar que está bloqueado debido a este accidente que Amilcar Ramontejo nos informaba. Adelante, Jensi, con el informe. Buenas tardes. Fíjate, en efecto, esta es información urgente. Tómalo en cuenta si usted circulará sobre el periférico con dirección del norte a sur. Pues como podemos observar, se ha registrado un fuerte accidente de tránsito. Se trata de la colisión de dos vehículos del transporte pesado. ¿Qué ocurrió? Como podemos observar, uno de los cabezales está atravesado en dos de los carriles del periférico. Por supuesto, supuestamente el conductor de este vehículo se conducía a excesiva velocidad y por evitar chocar un carro que estaba adelante, pues decidió virar y ocasionar este accidente de tránsito. Me encuentro con Alfredo Catalán, portavoz de Bomberos Voluntarios. Alfredo, buenas tardes. Coméntenos, ¿hay heridos por este accidente? Así es, buenas tardes. Informamos que Bomberos Voluntarios recibimos varias llamadas insistentes de alerta de automovilistas que transitaban sobre el anillo periférico frente al asentamiento de Las Torres, zona número 7 de la ciudad capital, en donde se involucraba en dos camiones en un accidente de tránsito. De inmediato se movilizaron varias ambulancias de esta benimérita institución, quienes al llegar a este lugar se localizaron a estos 12 camiones, los cuales estaban colisionados. Según indicaron curiosos en el lugar y personas que transitaban por este sector, uno de estos vehículos pesados se trasladaba a excesiva velocidad, por lo cual provocó el accidente. Como consecuencia del mismo accidente, únicamente se estabilizó a ambos conductores que presentaban crisis nerviosa. Muchísimas gracias, Alfredo. Y es que las personas que circulaban por el lugar se llevaron un enorme susto, porque de inmediato se movilizaron varias motobombas de los bomberos voluntarios, porque precisamente había derrama de diésel y como podemos observar se ha colocado arena sobre la cinta asfáltica para evitar que algún chispazo ocasione una tragedia mayor. Vemos cómo queda este camión totalmente atravesado. Consultamos al piloto de este vehículo, porque varias personas señalaron que él se conducía a excesiva velocidad, sin embargo, él negó haber conducido a excesiva velocidad. Él indica que un carro, por evitar pegarle a un carro, es que él viró y se ocasiona este accidente de tránsito. Sin embargo, hay varias personas, varios automovilistas, quienes fueron testigos de este accidente de tránsito, quienes señalaron que precisamente este hombre se conducía a excesiva velocidad. ¿Qué pasa con el piloto del otro camión? Él dice que tiene cuatro años de estar trabajando como conductor del transporte pesado y que es primera vez que ocurre una situación así, pero intentaremos conversar con algunos testigos. Señor, buenas tardes, para Noticiete, ¿usted observó los hechos? Sí, ya me había preguntado. Sí, si me pudiera contar o recordarle a la audiencia totalmente en vivo, ¿cómo fue que ocurrió o qué observó usted? Ah, ok, desde el puente del incienso el señor del tráiler venía loqueando. A mí me arrinconó contra el muro que está al centro y ya llegando para acá se vino rebasando en todo el camino. Luego acá el camión venía en su carril normal, él venía muy rápido, quiso frenar y fue cuando le pegó al camión y se hizo todo esto. Muchísimas gracias, señor. Es parte de las personas que comentan lo sucedido, lo que ha ocurrido acá, así que tómelo en cuenta. Afortunadamente no hay personas heridas, los pilotos resultaron con crisis nerviosa, ambos se encuentran aún en el lugar y como podemos observar, ya se han colocado algunas grúas, las cuales ayudarán a que se levanten a estos vehículos del transporte pesado. Pero esta situación ha impactado enormemente en el tránsito vehicular, tómelo en cuenta. Con dirección del norte al sur en el periférico, el paso está totalmente paralizado. Así que si desea circular por este punto, lo recomendable es que tome alguna ruta alterna, porque el tránsito está totalmente paralizado en este punto. Afortunadamente no hay personas heridas, pero como ya lo indican algunos testigos, el exceso de velocidad fue el causante de este accidente de tránsito. En cámara, José Cozajay con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jensi. Si todavía me escuchas, podrías hacer tu evaluación. ¿Cuánto tiempo más consideras que podrían estar bloqueando estos camiones tomando en cuenta que las grúas ya están en el lugar? Ok, recordemos que este es un proceso, tomando en cuenta que no hay personas heridas o fallecidas, es un proceso más rápido. Se estima que en aproximadamente 15 a 20 minutos el paso ya se pueda liberar por el sector. Sin embargo, ya las repercusiones se han logrado observar con las largas filas de vehículos que se han formado. Incluso vemos que en estos minutos ya iniciaron las grúas a trabajar para poder retirar los camiones, pero acá hay una dificultad. Como podemos ver, hay una parte del cabezal que quedó atravesado que se quedó atascado con el otro camión. Esta situación va a dificultar enormemente que se logren retirar del lugar. Vemos en estos momentos que ambos camiones se encuentran atorados entre ellos, pero ya se ha iniciado con el proceso de retiro. Ahora bien, en la parte delantera del camión que supuestamente ocasionó el accidente de tránsito, podemos ver que esta ya se ha logrado separar un poco del árbol contra el cual colisionó. Les reiteramos, es un proceso que tarda poco más de 15 a 20 minutos. Pero vamos a continuar mostrándoles el otro panorama de este aparatoso accidente de tránsito. ¿Qué ocurre? Hay varios automovilistas que ya están impacientes por empezar a circular y al ver que hay un espacio libre, pues han intentado continuar hacia su destino. Hay personal de la PMT quienes le están solicitando a los conductores del resto de vehículos que retrocedan, porque al momento de retirar estos camiones se dificultará y se necesitará una mayor cantidad de espacio. Acá por medio de las grúas pues ya se están realizando los trabajos para poder liberar el paso. Y como vemos en estos momentos, estaban atorados ambos vehículos del transporte pesado, pero ya se lograron separar por medio de las grúas y ya iniciará el retiro de los mismos. Así que tómelo en cuenta esta situación. El tránsito vehicular por este lugar está muy complicado. El exceso de velocidad pudo ser el causante de este aparatoso accidente de tránsito. Gracias, Jensi, por trasladarte y brindarnos toda esta información, paciencia. Además, todo este tránsito es muy probable que llueva en las próximas horas, así que por favor, muchísima paciencia. Si usted puede tomar rutas alternas que está en su momento viéndonos, hágalo. Probablemente ya en algunos minutos se retiren los camiones, pero va a llevar tiempo que logre fluir todo ese tránsito que está detenido. Nos vemos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Regresamos en breve. Tenemos información de última hora que nos envía nuestra compañera Jensi López, que estaba en el lugar del accidente. Ella nos había dicho que en cuestión de 15 o 20 minutos quitarían los vehículos pesados que estaban en el lugar, que colusionaron y que taparon completamente el paso. Vean, este es el momento exacto en que se libera el paso y empiezan a movilizarse ya todos los vehículos, los motocicletas y los carros que estaban ahí en espera. Hay combustible todavía en el pavimento, como ustedes pueden ver, así que por favor, muchísima precaución. Pero en este momento ha quedado liberado el paso en el periférico de norte a sur. En breve estaremos actualizando más información. El departamento de Jalapa se ha visto severamente afectado por las recientes lluvias, dejando millonarias pérdidas materiales y el colapso de varias calles. A continuación, un informe acerca de este tema. Gracias por el cambio, compañeros. Estamos actualizando datos y nos encontramos en la colonia Villahermosa, en la calzada Justo Rujino Barrios, cabecera departamental de Jalapa, en donde lamentablemente muchas viviendas se ven inundadas, existen serios problemas, muchas personas se ven afectadas por lo que han tenido que vivir, han evacuado, muchas personas sacaron sus pertenencias para poder llevarlas a otros lugares y al momento todavía están sacando agua de sus casas. Yo tengo dos años de estar acá, entonces, según lo que he escuchado, es de que han hecho tapadas, o sea, le han desviado el caudal al agua, el caudal legítimo, o sea, el que viene, pues, el que debería seguir su curso, han tapado aquí, han tapado allá y entonces el agua busca por dónde salir, pues. Es así como lamentablemente esta situación está afectando grandemente a estas personas que habitan en este lugar. Al momento, los bomberos voluntarios también se tienen conocimiento de realizar una evacuación la noche de ayer de algunas personas para poder, pues, también en este caso tenerlas salvaguardadas. Es el reporte que tenemos desde Jalapa, Alex Rodríguez. Y cambiamos de tema para informarles que el mandatario guatemalteco participó en el evento de solidaridad que se realizó en el marco de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y una de las grandes deficiencias que tenemos los países en esta región es que no hemos tenido la visión de unirnos y combatir las causas estructurales que le dan origen a la migración. La gente no se va porque quiere, la gente se va porque lo necesita. La gente se va por la falta de educación, por la falta de los sistemas de salud, por la falta de trabajo, la falta de vivienda, en algunos casos, por razones de inseguridad. La gente se ve obligada. Hemos visto a muchos de nuestros con nacionales morir por tratar de llegar a un lugar que le represente algo de más seguridad para su desarrollo que nosotros. Hay quienes han dicho que hay que construir muros. Ha detenido la migración. La migración no la detienen los muros. Señor presidente del gobierno español, ustedes han sido los países que más nos han apoyado. Hoy, la invitación es a que nos sigan apoyando, pero que también mueva los corazones de la Unión Europea en el sentido de que miren a Centroamérica como una tierra de oportunidades. Porque eso es lo que somos. Todavía hay oportunidades en Centroamérica. Lo que nos hace falta es recursos, nos hace falta transformación, innovación, cerrar la brecha digital, hacer posible que los cambios en la educación sean a través de una reforma educativa, darle la posibilidad a las futuras generaciones de poderse preparar mejor para enfrentar la vida. Y con esta noticia nosotros damos por finalizada la presente emisión de Noticiete. Por favor, tome sus precauciones. Ya se hace presente la lluvia en diferentes partes del territorio nacional. Mucha precaución. De esta manera, nos despedimos con las cámaras que están ubicadas en el periférico gracias a las cámaras de seguridad de EMETRA. Este es el panorama en varios puntos de la ciudad. Nos despedimos. Buen provecho. Buen provecho.